Hola, ¿sabéis ya? Buscan la represión como solución Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren subirse Van a mantener tu resectación bajo su control ¡Ahora sí vamos! Democracia presente, estafa electoral Títeres que vienen y van en un único cambio Romanticor, romanticor, martellino Ya la vince en el mundo de la antigua ¡Dónde está el sentido de la venta venta en su carrera! ¡Órale, córale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!